bienvenidos sentinelas a este su canal cinco panes y dos peces yo soy caro comenzamos este es mi canal bienvenidos sentinelas a este su canal cinco panes y dos peces yo soy caro yo soy jesus comenzamos gracias por ver nuestro canal por visitarnos por compartirlo por darle me gusta por suscribirte al canal y por eso es que tenemos este vídeo especial con nuestra amiga carolina un fuerte aplauso carolina nos viene a visitar gracias a que ella nos escribió como vimos dijimos en el anterior vídeo que ustedes podían escribirnos y así poder participar en alguno de otros vídeos carolina nos va a cantar no molesta y eso me más falla ayúdse como falla yo le escribí porque desde hace harto estoy de eso 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 cuando voy a salir en uno de tus vídeos jesus dale yo quiero salir en uno de tus vídeos jesus jesus te vas a salir de uno de mis vídeos jesus y en esta oportunidad ya que tenemos a carolina aquí con nosotros vamos a hacer un vídeo que se llama tipos de católicos que vemos en las misas y si tú te identificas con alguno de ellos o si crees que falta déjanos un comentario a abajo y me gusta pero primero comentario dale un comentario abajo y suscríbete al canal dale me gusta y que siga el vídeo no se han dado cuenta que cada que van a misa siempre se encuentran con alguien que está comiendo en la misa oremos hermanas y hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a dios padre todopoderoso oh dios que obras con poder en tus sacramentos conceden que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados por jesucristo nuestro señor y hay algunas veces que en misa podemos encontrar a personas que llegan con sus mascotas especialmente perros vamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo también muy usualmente y le pasa a carolina es aquellos que se duermen en misa en plena homilía pueblos todos batan palmas aclamen a dios con gritos de júbilo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la gracia la paz igual encontramos a esos católicos que nosotros insistimos que vayan y nunca llegan donde estará carolina hola caro hola jesu seguro vas a misa la catedral 6 y media voy a ir yo estoy de ahí ahorita nos vemos allá nos vemos chao caro donde estas a dos cuadras si dale dale ya estoy empezando la misa te guardo el lugar si si claro seguro dale caro te esperé en misa el otro día hola que paso ay si es que sabes que yo ya estaba llegando ahí ahí ya estaba por entrar y pucha me llamó mi mamá diciéndome caro necesito que vengas así urgente urgente y yo ya mami pero es que estoy llegando a misa y me dijo no 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 ahorita mismo en la casa y yo pucha y ánimo así que para otra nomás ya ya pero si querés hoy día a las seis y media claro este creo que me están llamando lo siento te llamo te llamo te llamo oye falta mucho y del espíritu santo si todavía falta la gracia la paz la vida el amor falta mucho todavía que parte de dios nuestro padre falta y de jesucristo su hijo el señor como cuanto porque yo tengo una cena ay escuche por favor si pero pero ya va a acabar si 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 ya va a acabar ya reconozcamos reconozcamos y aquí también dan esas cositas que tenemos la necesidad del señor para para hacer frente a todas no ahorita mire ya ahorita nos damos la paz y ahí ya cuantas realidades que golpean nuestro corazón oye como que cuantas faltan esas realidades igual están esos que en plena misa ahí contestan su celular y siempre dicen no puedo contestarte el señor esté con ustedes hola hola no 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 es que no puedo hablar ahorita estoy en misa de nuestro señor jesucristo en un rato ya es que según san mateo no puedo verdad anoche a ver en aquel tiempo en serio subió y fue pero teníamos un rato ya por favor es que después me contás ya ya chau chau de pronto amén se levantó un temporal tan fuerte y eso ha sido todo por hoy muchas gracias por vernos si te has sentido identificado con alguno dale me gusta y compartí al vídeo o también puedes dejar abajo si te falta alguno que tú crees que has visto en misa usualmente o de lo que tú crees que tú también eres uno de ellos no te olvides también de suscribirte al canal de compartir este vídeo y sobre todo de que si tú también quieres salir en alguno en otros vídeos como carolina puedas mandarnos un mensaje ya sea vía facebook o escribirnos aquí en los comentarios y decirnos quiero salir en alguno de los vídeos muchas gracias por vernos gracias por vernos a todos nuevamente nos despedimos nos vemos bendiciones Pás y bien Pás y bien ¡Viva! Pás y ya